Hola gente como estáis pues aquí en una nueva entrega de Starfield y por deciros que estoy destrozado hoy tenía carrera de 10 kilómetros y he ido a un ritmo un pelín más alto del que el que tocaba entonces por los últimos 1 o 2 kilómetros pues ya estaba he sufrido un poquito y ahora me duele todo pero bueno con muchas ganas de seguir aquí con el juego este y a ver si encontramos algo a ver continuamos aquí esto es la tienda vale esto la tienda tenemos una misión que tenemos que ir para allá pero bueno de paso íbamos investigando se me ve un poco raro a ver la sombra no la sombra se lo ve un poco raro esto qué es esto es vi por aquí hay varias cosas uno que sepa una cosa que hacer me alegro de verte de nuevo te pongo algo ver de nuevo nos hemos visto ya mejoría que no pero bueno buenas me gusta ver caras nuevas es tu primera vez en nueva atlántida pero si me acabas de decir que me gusta verte de nuevo o algo así eso me ha parecido entender pero bueno creía que no se me notó tanto no para nada vengo por aquí siempre que puedo no sé mentiroso madre mía no quería que te lo tomaras por lo personal es sólo algo que les digo a los clientes para romper el hielo entiendes mira relájate tómatelo con calma puedes quedarte todo el tiempo que quieras te parece bien chico raro avísame si te apetece alguna cosa te pones un trago veo que tu negocio va como la seta anda has oído algún rumor bueno últimamente esto me suena de las tabernas de skyrim sí bueno ponme un trago porque pues a ver qué tienes joder pero esto todo todo ayuda a vale bueno agua con gas esto es un trago simplemente lo compro y ya está yo pensaba que era más auténtico que te ponía la copa y me lo tomaba con esto no hago nada veo que tu negocio va como la seda con el ajetreo del espacio puerto estoy bastante ocupada pero entre tú y yo estoy preparando una cosa que lo va a cambiar todo una nueva bebida que hará que este local se conozca en toda la galaxia un bombazo verdad oye pues lo tendrá que probar no me lo no me lo trago dependía de lo que lleve porque voy a opinar ya si no sé nada oye pues lo tendré que probar te va a encantar te lo garantizo pero no puedo prepararte una hora vaya no tengo los ingredientes un trato con un transportista es una misión pequeñas muestras del ingrediente que creo que marcará la diferencia pero no le he vuelto a ver vaya que el tipo al que contrate también trabajaba para otra gente el tipo de gente que transporta carga no tan legal seguridad se enteró y confiscaron todo el lote ahora lo tienen a buen recaudo tomándose su tiempo como siempre hacen me pone de los nervios pues deberías hablar con seguridad a ver qué a ver si te devuelven lo que es tuyo un trámite como se empujaría a cualquiera a darse la bebida hostia vaya comentario y no puedes encargar encargar otra remesa de ese producto deberías hablar con él pues sí está quizá la más lógica claro claro los créditos me salen por las orejas tienes un negocio tía se me había ocurrido perdona por el sarcasmo es caro hacerse con esa cosa de primeros pero el negocio te va con la seda hemos dicho bueno deberías hablar con el papeleo creme no valdrá de nada pero lo he hecho y la verdad es que ni siquiera tengo claro si es lo que necesito para terminar la receta solo es lo que creo tengo que echarle el guante a ese cargamento eh vale pues parece parece que necesitas que te echen un buen un buen digo en que estaba pensando parece que necesitas que te echen un cable ya te digo no voy a dormir tranquila si no lo intento antes de que sigamos hablando no pienso pedirte que hagas nada que pueda violar las miles y miles de leyes de nueva atlántida o de las colonias unidas solo estamos hablando para hablar es solo alguien pidiendo a otra persona si podría encontrar una forma de sacar un cargamento importante de donde está retenido y si hipotéticamente eso se hiciera de una forma no completamente legal bueno tampoco sería la peor cosa del mundo estás conmigo en esto bueno creo que no te puedo ayudar no digas más a quién mato no me puedes contar conmigo va no sabes que alivio ya tengo otra misión obviamente no espero que tú ni nadie entre con las armas en no claro que tiene que haber un modo de conseguir lo que necesito ya que has intentado por ahora tiene alguna información para empezar en eso no vaya adiós a mi idea no te preocupes me las apañaré que has intentado por ahora como he dicho envié los formularios habituales de seguridad pero como mi cargamento está vinculado a material y legal pero sin relación con lo mío claro no creo que hagan caso a los formularios ninguno también me acerqué para hablar con un oficial yumi sargento creo fue educado pero no ayudó no me molesté en sugerirle que ese fuese su nuevo eslogan seguridad de nueva atlántida educados pero de ninguna ayuda vaya nada de publicidad engañosa vale pues no te preocupes me la ocupo me molesto muy vale joder no te he dicho nada todo irá bien bien no genial poco no está bien sincronizar la voz porque te ha dado ahora por responder así tía no no como consigo lo que necesitas ya hemos hablado de ello ha sido algún rumor bueno últimamente sabes que tuve un tío aquí la semana pasada que no paraba de decir que el general xiao debería mandar a los marines al pozo normalmente dejo que la gente diga lo que tenga que decir muchas veces es irremediable después de unas copas pero aquello era demasiado la gente que tiene que vivir en el pozo no lo hace por voluntad propia y las cosas allá abajo no están tan mal vale pues ya está pues no vamos a insistir más con esto porque esto ya lo hemos hablado ya nos vemos por ahí si en algún sitio no veremos pues antes de que se me olvide tengo que dar las gracias a cinco nuevos suscriptores que bueno que bueno que se han hecho se han abonado a mi canal desde que estoy con esta serie oye oye son cinco ya sé de qué cifras qué cifras manejan según que según que youtubers pero para mí cinco es una muy buena noticia y a ver que no pretendo nada del otro mundo o sea no es yo no pretendo o sea yo tengo mi vida y tal pero si puedo hacer si haciendo esto hago que la gente se detenga o a veces consigo una sonrisa por el sargento yumi busca gente de fiar que ayude con la seguridad así en contacto con él si te interesa lo agradeceremos me acaban de hablar de él ahora mismo pues eso si puedo arrancar una sonrisa a alguien en algún momento por alguna tontería que digo una chorrada pues mira con eso ya soy feliz y ya está esos ruidos bueno entonces que hay que seguir haciendo tenemos que ir a donde hemos ido antes de lo de seguridad e intentar negociar con el yumi ese pero yo no me voy a hacer agente de seguridad a mí no me gusta eso de estar ahí con el uniforme y todo eso no no me gusta por eso a los cinco nuevos suscriptores muchísimas muchísimas gracias y así otra cosa también comentaron a ver evidentemente yo he vuelto a mirar mis mis primeros vídeos de la serie y joder nadie nace enseñado o sea todo se consigue llamar a seguridad por bien que me ha dicho eso ha sido estoy en medio de una cosa vale pues tiene por un lado para otro y no estarás en medio chistaco es momento chiste que estaba diciendo que es que aquí la gente interrumpe que es una pasada así lo que está diciendo que evidentemente el movimiento de este juego es a ver si se ve un poco mejor y que eso de agachar eso de agacharse así de verdad que estoy liada que sí que sí que está liada pero esto es feo feo esto es de juego viejo pero bueno no sé lo que está diciendo que nadie ha enseñado ninguno de los que tienen ahora millones de seguidores el primer vídeo era exactamente igual que los que están emitiendo actualmente evidentemente no y mis primeros vídeos de esta serie pues fueron un poco no un poco no un poco bastante flojitos pero bueno yo hice lo que pude y ya está y ahora parece que voy aprendiendo un poco más y me han hecho comentarios respecto a eso y bueno y yo lo he dicho que no pretendo mucha cosa más que entretener o hacer sonreír a la gente y ya está entonces tengo que hablar con el sargento yumi a ver si está aquí ya el sargento yumi si está si está aquí el primero vamos a hablar con él buenas has venido por la oferta de empleo por temas de recompensas allí te ayudarán no trabaja contigo no así no no claro he visto el cartel ahí fuera la verdad es que no bastante trabajo tengo ya sí tengo mucho trabajo el universo muy grande un tal un tal un tal todo ha dicho que hay como como mil mil planetas y yo que sé que se me ponga a trabajar contigo aquí me da palo lo entiendo perfectamente pero si quieres sacarte unos créditos al tiempo que sirves a las colonias unidas sólo me tienes que avisar ok a mira pues es que venía para esto tengo una amiga que necesita sacar una cosa de almacén espacio puerto pero yo intuyo que para poder hacer esto lo suyo es que me me enrole con ellos tiene toda la pintaca lo siento no puede ser si está cerrado es por algo ya si tu amiga presenta el papeleo pertinente recuperará su propiedad sin dilación ya lo he hecho en el que sea legal claro está se te ha comido la lengua el gato no me da más opción ya me si tienes más preguntas si tengo más pero no me dejas hacerlas a ver otra vez por casualidad te interesa el trabajo hombre me pones entre la espada y la pared vamos vamos a vamos a hacer tal trabajo porque yo creo que de esa manera si te si te hago un favor tú me lo harás después lo primero es lo primero tengo que preguntar tienes alguna experiencia en seguridad mentir fui responsable de solidaridad no esto no este no es mi estilo yo no me voy a poner aquí es decir que fui responsable de seguridad de en el astral launch de neón unos unos ocho años o así no tuve el encuentro con la frota carmesí no sé si eso cuenta esta es bueno sinceramente no pero aprendo rápido este me ha hecho gracia sí que cuenta así ha visto y más si sigues con vida mira te das cuenta sobrevivir es una actitud crucial en toda gente que se precie tu poco de suerte por eso creo que he oído suficiente tu primera tarea no puede ser más sencilla ve al tank y habla con el agente platón en égida han dejado un paquete en la terminal y el cuerpo de seguridad de las ceu debe encargarse de el platón te pondrá al corriente me ha parecido oír que ha dicho tan hostia yo creo que en todo caso esto se dice t-a-m-c o tank es un poco raro esto pero bueno no me hagáis mucho que bueno mucho caso con estos comentarios pero a verte una amiga necesita sacar una cosa almacén otra vez hacer esto luego si quieres que me estás echando que es el tank pues eso el tank el triunvirato administrativo militar y científico un pedazo de edificio que hay en el centro la sede principal de las colonias unidas te debería haber entrevistado más a fondo que me estás ahora te estás arrepintiendo ahora has mencionado égida quiénes son égida égida es la inteligencia de las ceu identifica las amenazas a nueva atlántida antes de que den problemas aunque somos departamentos diferentes a veces dependemos unos de otros así que es importante mantener una buena relación le hacemos este favor a la gente platón y quizá él nos proporcione información si la investigación se estanca hoy por ti y mañana por mí pues sí porque traigo el paquete aquí y no lo llevo y no lo llevo a égida el hecho de aquí no significa que sea donde va a terminar en cuanto a la razón pregúntale a égida lo que a mí respecta no es asunto mío vaya entonces yo creo que todavía no te he hecho el favor pero bueno voy a intentarlo otra vez aquí ya todos tenemos amigos si necesitan cosas exacto pero también tenemos un reglamento y yo no lo pienso infringir muy bien pues que bien dicho presente una solicitud ya lo he hecho ya de momento me hace que no tenemos yo siempre voy con cuidado y además tengo a mi amigo vasco que si vasco mira que tema más más apañado un camino más apañado que tengo a ver entonces está el tío este que al final me sargento yumi nada más para hacer por aquí aquí se puede entrar pues si has acabado muy mal tío qué tal el día bueno pues estoy cansado estoy flojito hoy y me falta un pelín de energía después de 10 kilómetros se ha acabado estoy un poco chafardeando se puede abrir la puerta y todo pues no pero como que has oído hablar de mí me gusta probar así esto es una especie de cárcel si entonces pues habría que buscar esto si hay una puerta no sí sirva una canción sí pues tiene pinta de estar aquí verdad aquí ya estos son taquillas pues no no sé no creo que estén las taquillas hola puede abrir taquillas no hay ningún problema que abra taquillas no si sirvas ropa cómoda de colono esto sería como sale como robar si robar sale robarse sale robar y si lo robo aquí pone coger pañuelos los pañuelos y que puedo coger y aquí robar pues no voy a aquí me agacho así me agacho hace hace modo sigilo sí y puedo robar es ropa pero no no vamos a esto que es robar todo lo que hay aquí es robar aquí ya a ver un momento chicos pues es que esté aquí lo de la chica esa un segundo porque estoy un poco espeso me da un poco la cabeza como que el túte que me metí hoy y es porque me entró aquí vamos a las misiones hostia ya me estoy cargando de misiones la nueva actividad es un pequeño paso marchante de arte destilando confianza que esto me ha pedido que le ayude a conseguir un cargamento de otro planeta tiene almacén con un almacén seguro del espacio puerto tiene que averiguar la forma de recuperarlo accede arma era ésta la nisa marcano si verdad y esto que era debido a un programa personal sargento yumi me ha pedido que trabaje a tiempo parcial como agente de seguridad vale el tan muy bien marchante de arte un pequeño paso este es el esta la principal y estas actividades habla con el científico que así eso está un poco lejos vale 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 pues vamos al almacén de seguridad vamos al almacén de seguridad vasco vienes aquí ya aquí no tengo nada más que hacer bueno os comento se ve raro se ve raro si donde está el almacén de seguridad se ve se ve un poco raro estoy aquí y es fácil que esté por aquí ah vale está donde estaba la nave el frontier vale está detrás del fondo del frontier vale pues esto es fácil todo lo que estáis aquí ha habido muchas caídas de tensión en el pozo ha enviado a alguien para allá un poco raro o otro me estoy a caída de tensión del pozo aquí está el almacén vamos a ver y ya me he cansado a ver hola señor este no es lugar para que los civiles anden paseando y eso puedo ayudarte con algo a ver persuasión tiene cierta mercancía incautada necesito acceder a ella no necesito nada cada cuánto se les hace la seguridad de las CU de la mercancía incautada porque está prohibido el paso cada cuánto no lo tengo muy claro supongo que cada vez que repasan lo que tienen acumulado ¿por qué lo preguntas? pues no me da opción para a ver un momento persuasión no sé si va a funcionar bueno vamos a intentarlo de nuevo ya es que no te puedo dejar entrar bueno sé que te encantaría ayudar si te dejaran sé que te obligan a dejar fuera a parte de la gente y admiro a las personas que respetan las normas hostia esto suena un poco vamos a intentar este no vas a pasar vaya seguro que podemos que algo podemos hacer a ver si me expreso mejor pero el más uno más tres y más cinco no acabo de entender pero eso sigue un auto eso no me deja a ver si me expreso mejor vale vale se te entiende alto y claro aparta no te va a gustar lo que viene ahora no no creo que no hace falta que tengamos un problema tú y yo ¿a que no? me alegro de que entiendas mi situación vale mira no le digas a nadie que he hecho esto por ti podrían despedirme si alguien pregunta no he tenido nada que ver no no tranquilo tranquilo si si por supuesto me espero lo que tú me digas ¿eh? joder que bueno soy ¿qué hago? ¿lo cojo todo? a ver un segundo escoger vale no pone nada de robar y veo por qué me agacho y no hay nada más por aquí oye que estoy aquí componentes ¿valor? aquí pone robar hostia nin espera voy a hacer una cosa un poquito así importante que es guardar si me agacho modo sigilo y robar has encontrado un objeto de contrabando es ilegal llevar esta clase de artículos tanto en tu inventario como en tu nave en torno en torno a los asentamientos grandes orbitan naves de seguridad que no te dejarán aterrizar hasta que te hayan escadado tu nave en busca de contrabando tendrás cierta probabilidad de ocultar de ocultarles el contrabando si no lo consigues te pueden arrestar y confirmar a la mercancía vamos que esto simplemente era una prueba ahora cargamos no no voy a entrar aquí solo quería probar a ver las consecuencias de robar muy bien no ha pasado nada no habéis visto nada y aquí no a ver hay alguna cosa más solo más será también robar pues a no parar más con él así si te preguntan abre bien los ojos y mira por donde muy bien pues vamos corriendo a la chica a ver a ver bueno pues vamos a a ver donde está eso no estaba antes el tío tonto perdido bueno bueno estos siguen aquí esto sí que no tiene mucho sentido esto lo ve un poco o sea se podía programar el juego de tal manera que que eso cambiase pero bueno no soy yo director de creación de juegos a ver vamos a entregar oye he oído hablar de ti te gusta explorar sí me gusta mucho explorar me gusta viajar conocer gente y siempre dice lo mismo me alegro de verte de nuevo te pongo algo joder como te repites tengo un regalo para ti venga ya lo has conseguido seguramente no quieras saber lo que has hecho para lograrlo no quiero saberlo pero es mejor que no ¿verdad? sí es mejor que no me debían un favor los guardias vienen a osmear y tú y yo nos ah si los guardias vienen a osmear tú y yo no nos conocemos tranquila no ha muerto nadie en el proceso esto para mí es importantísimo pero no vale la pena matar por ello hombre claro que no mira te aseguro que todo esto habrá valido la pena de hecho vas a ser la primera persona que lo pruebe además tendrás bebida gratis a ver no todas las bebidas que quieras vaya hombre pero si necesitas un digestivo de vez en cuando será por cuenta de la casa hostia de hecho necesito algo de tiempo para ver qué hacer ahora pero esto esto era la parte difícil creo de verdad muchísimas gracias solo alguna vez viste 75 vale hablo con el científico y otra vale viene un trago has oído hablar de un rumor bueno a ver que me das gratis que te pongo que te echo un pedazo de favor que te cagas y parece como que bueno algunas bebidas me está regateando a valor aquí no hay nada gratis ¿dónde está la bebida gratis? esto es una estafa no hombre no ¿dónde está la bebida gratis? un digestivo ¿te has enterado? ¿de algo? dicen que hay una especie de grupo de ciudadanos intentando echar abajo la embajada de la casa Varun cuando lo oí pensé que se les estaba yendo la mano o si pero a ver ¿a ti te gustaría mudarte a ese sitio? a mí tampoco no y tampoco es que vayan a volver la casa Varun me refiero bueno al menos no lo harán amablemente y con diplomacia ya se sabe cómo acabó todo pues no lo sé pues no nos vemos por ahí sí, sí por algún sitio nos veremos pero yo creo que no vamos a ver más ¿eh? ¿cómo que bebida gratis? no he visto ninguna bebida gratis ¿esto qué es? ¿no? ¿el cazador? ¿qué hace aquí? no estoy acostumbrado a que la gente se acerque a mí vaya el traje suele asustarles aunque creo que es culpa mía ¿no? sí, el casco no favorece mucho a ver es un traje impresionante intimida incluso asustar no parece que te esfuerzas demasiado ¿de dónde has sacado el traje por cierto? tanto como impresionante no diría yo asustar ¿dónde has sacado ese traje por cierto? la verdad es que siempre lo he tenido vaya si has estado en todas partes hasta para dormir como yo al final acabas con uno igual no tiene mucho sentido esa respuesta pero bueno vaya solo llevamos dos minutos hablando y ya me has calado yo sí yo calo rápido bueno a los valientes como tú no pero a los demás el traje les echa para atrás me resulta útil cuando lo necesito pues supongo que eres mercenario o militar sí porque eres un matón mercenario mira si es lo mismo un retirado de tantas vidas que ni me acuerdo pero si de esas dos cosas sí y algunas más matón matón ¿verdad? últimamente pasó mucho tiempo en los confines que Dios te ayude si te topas con algo que alguien anda buscando se podría pensar que la civilización las facciones y demás son lo que hace que queramos matarnos a tiros pues no ¿cómo que no? aún sin eso la vida es un sálvese a quien pueda bueno de siempre el ser humano evidentemente en los comienzos de la humanidad no había asociaciones y ya nos matamos evidentemente y nos seguimos matando eso es desolador ahí fuera hay mucha gente ayudando a los demás sí también hay gente que ayuda hay gente que mata y hay gente que ayuda eso habrá siempre mientras yo salga ganando me parece divino bueno existe toda una filosofía detrás de esa frase ¿verdad? es más interesante yo siempre te pillo claro eso es lo que hace que la realidad sea tan trágica espera un momento creo que corro el riesgo de conversar en serio con alguien para variar será mejor que pare vaya seguro que volveremos a vernos ¿ya está? ¿nada más? nos vemos por ahí sí, sí siempre nos vemos por ahí me encanta este lugar no me imagino viviendo en otro sitio pues es muy fácil se puede vivir en cualquier parte nadie se aburre en la gran ciudad ¿te gusta vivir aquí? bueno me lo acabo de decir siempre hay muchos viajes a Nueva Atlántida así que siempre se conoce a gente nueva me encanta charlar con gente nueva y escucharla hablar de sus viajes y es agradable y seguro nada que ver con el trabajo de mi hermano ¿qué le pasa a tu hermano? ¿a qué se dedica tu hermano? es Marine y por si fuera poco está destinado en Sidonia Marine no se cansa de decirme que es seguro y que le encanta su trabajo pero me preocupa mucho lo único que oigo sobre Sidonia es la cantidad de gente que resulta herida en accidentes rezo para que esté bien no hombre yo no yo tengo pensamientos positivos espero que tengas razón claro hombre pero me cuesta mucho creerlo pero lo siento no tenía intención de desahogarme contigo que bien sientas sacárselo de dentro uff tampoco has sido para tanto eh me recomiendas ¿qué me recomiendas hacer en en Nueva Atlántida? en Nueva Atlántida uy ¿por qué pones esa cara? una cara muy rara hay un árbol enorme en el distrito de la embajada frente a la estación del Tank ya que me suena a ver parecerá una tontería pero creo que todo el mundo que viene a la ciudad debería verlo al menos una vez bueno pues iría a verlo es genial o quizás solo sea que me gustan los árboles así y y nada así de marcha y de joder un poco ¿te aburres o algo? parece que está postezando tía bueno pues aquí te dejo tía espero verte de nuevo pronto ya pero joder que conversación más mira aquí hay otro has elegido un buen día para pasarte el camarero está preparando bebidas fuertecitas has venido por trabajo hostia este esto que es puntería certificado de francotirador pero esto que significa que es que es eso de ahí a la derecha sus datos ok resulta oficial de constelación he venido por una de esas bebidas de las que hablas prefiría no decirlo ahora no puedo hablar si es toda la bebida salud no hay nada como beber algo fresquito tras un largo viaje por las rutas espaciales parece que tenemos eso en común en mi caso busco trabajo acabo de dejar el mío como probador de armas en el tank vaya estoy de suerte estoy buscando gente para mi tripulación pues ojalá pudiera ayudarte pero no pero no hay vacante no sé si estoy si estoy solo estoy solo en el canal estoy solo en en mi nave bueno en esta aventura de que tipo de de habilidades estamos hablando bueno se van a preguntar que tipo de habilidades me vendo como experto en armas técnico francotirador concretamente a los viajeros les suele gustar ir con alguien que sepa de armas si los sistemas colonizados no son fáciles si exacto bueno pues vale pues es tripulación que equipos de pruebas de armas hay equipos de pruebas de armas en el TAMC ah si bastantes hay una ala científica en el TAMC llamada PD que se especializa en el desarrollo de nuevas armas para el ejército de las CU ah vale ya sé porque bueno yo soy un español que vive en Alemania vale y en Alemania nunca se se dice cuando es una joder no me sale ahora palabras como esta como CU o lo que sea o TAMC en España se suele decir TAM o Q o lo que sea en Alemania se suele deletrear se suele decir TAMC pero bueno entonces pues me he acostumbrado como se dice aquí en Alemania y por eso lo veo raro que diga TAM es que no se suele decir así entonces supongo que tienes intención de hacer de hacerte camarero ¿no? no estudia suerte estoy buscando gente para mi tripulación y para hacerse un tío simpático y tal ah sí en la conversación ayer joder ayer digo antes que tuve con la chica esa que parece que postezaba en mi cara y tal sobre lo de pensamientos positivos y negativos yo ahí tengo una opinión bueno mucha gente tiene esa misma opinión que es que cuando tú tienes pensamientos negativos y yo estoy prácticamente 100% seguro de que eso es así cuando tú tienes pensamientos empecemos por negativos creo o estoy casi seguro de que cuando de que esos pensamientos negativos hacen que tu vida sea más negativa y cuando lo tienes positivos viene a ser más positiva o sea lo que piensas acaba siendo en cierto modo realidad o sea por eso que mi recomendación es piensa siempre en positivo y tu vida será mejor ahí he dejado eso venga vaya qué coincidencia vaya trabajar en una nave suena perfecto esperaba que mi próximo trabajo me permitiese salir de la ciudad pues mira te ha ido ¿qué me ofreces? como que ¿qué te ofrezco? explorador ¿te interesaría trabajar? hostia 15.000 yo no tengo eso ¿te interesaría trabajar con una tarifa reducida? podrás conocer muchos rincones explorador si explorador soy yo 15.000 créditos lo siento ahora mismo no tengo tantos créditos bueno me parece que no va a ninguna parte pues no sé qué hacer no sé si primero vender porque este parece un punter parece que tenga mucha puntería y tal pues lo voy a dejar aquí ¿necesito una ducha o algo? pues quizás sí vamos a vender primero ¿verdad? aquí un montón de gente mi nave está vacía o sea que imagínate si hay sitio si quieres trabajar te doy la bienvenida a bordo depende de qué haces eso depende ¿haces algo útil? un montón de cosas me siento cómoda en las naves sobre todo como artillera también soy experta en escopetas porque yo soy malísimo que lo demuestra yo soy muy malo si quieres trabajar te doy la bienvenida a bordo eso es genial no te cobraré demasiado te agradezco la oferta llevo sin trabajo desde que me fui de los comandos de freestyle anda joder estoy sin dinero bueno sin crédito persuasión no puedo permitirme permitirme pagar lo que pides trabajarías por menos ¿cuánto tengo? me hace que tengo 100.000 supongo que es un adiós ve con cuidado no volveré supongo tengo que volver a ver ¿y por qué anda así? ¿estás escocida o algo? ah tengo 9.000 o sea pero como recluto a la gente tío objetos nuevos nutriente supernova hostia esto vale basta un granizado de licor flotaba sobre un ponche agrio de exóticas frutas alienígenas joder esto es más para vender pues chicos hay que ir a a vender que la tienda está aquí al lado y seguiremos hablando y es de noche pues voy a ir a la nave voy a ir a la nave a coger cosas de paso voy a dormir porque es de noche tengo sueño y habrá que ir vendiendo cosas pero es que en estos juegos pasa una cosa os explico que bueno a ver joder siempre dicen lo mismo y esto y esto que están aquí todo el puente del día madre de dios eso para mi es un fallo gordo en los juegos viejos mira os explico yo soy un yo soy un tío ya viejecito aunque no me parezca bueno viejecito entre comillas en el fondo soy un chaval y los primeros juegos podías coger objetos había objetos de misión que los podía vender y el juego y el juego te lo permitía y en los juegos modernos no pasa eso en los juegos de misión en los objetos de misión el juego no te permite venderlos te dice que bueno hay muchos juegos que es este el caso pero igualmente no me gusta vender todo entonces me cogí ese vicio no me gusta venderlo pero bueno vamos a vamos a vender mucha cosa porque necesito dinero a ver tengo aquí en varios aquí en varios voy a cogerlo todo porque yo creo que todo esto se podrá vender fácilmente valor 3 3,35 sí ya que cogí todo esto pues hay que venderlo esto sí voy a ir pasadísimo de peso y es que tampoco a ver recursos ves los recursos sí que es más complicado esto aluminio esto sí que es el que mejor no vender por lo mejor me hará falta para fabricar algo después yo creo que podemos empezar con sí todo esto no a ver que más esto frontier solo tengo un traje espacial no puede ser yo quería que tiene más cosas anatom aquí sí que tengo más cosas esto es el traje y las armas tenía un montón de armas aquí el valor 400 700 hostia hostia 1400 1400 es que no sé hostia esto vale 4600 es que de momento no quiero vender nada vamos a dormir donde está mi cama aquí que movimiento más raro tiene esto ah vale cada vez que paso es una hora no son dos horas cada vez que paso vamos a vivir ocho horas y no se ve como me acuesto joder pues ya está ya he dormido y ya este día o no a ver son las 7 de la mañana parece pero aquí no no parece que haya amanecido y esos siguen ahí claro pero no iban a ser menos ah no se han ido un visado diplomático eso no tiene ni pies ni cabeza no me lo puedo creer los representantes no necesitamos visados desde la guerra colonial la ley es la ley caballero y esta en concreto sigue en vigor carta de seguridad de nueva atlántida anexo 2308 artículo segundo apartado 8 va con las leyes que disparate ese anexo no existe te lo has inventado la guerra terminó hace casi dos décadas soy Evans Chison representante del colectivo Freestyle llevo meses yendo y viniendo a fin de garantizar la paz yo no me invento las leyes representante tan solo las ejecuto que pase un buen día pero aquí no vaya hay algún problema ¿qué? ¿no ves que estoy solucionando un asunto? no no he solucionado nada colono de Freestyle la tiranía de las CU ¿a qué ha venido eso? parece que te has cabrado a guardias ¿estás bien? no quería molestarte ¿no te has enterado? no me dejan entrar en la ciudad a mí un emisario político que viene cada dos por tres a fin de evitar más guerras y me lo agradecen así prohibiéndome la entrada por no presentar un visado diplomático ¡qué despropósito! ¿sabes de alguien que pueda ayudar? puedo hablar con él de tu parte polo en Freestyle es intolerable esto no lo sé esto ¿de veras? vaya y yo echándote la bronca muy mal lo lamento es que estoy algo alterado ¿cómo no? oye si tienes tiempo ¿podrías dirigirte a la embajada del colectivo Freestyle y hablar con un diplomático? ¿sabrá qué hacer? hombre se me está acumulando un poco la faena pero bueno es normal en estos juegos mira por unos créditos no me importaría desviarme hacia tu embajada ¿ves? pues sí porque es bastante prepotente o sea que está bien hoy no hago más que dejarme mangonear oye te estoy ayudando tío te han ayudado una tía y me ha hecho bebida gratis y no me ha dado nada y me la he jugado joder ya lo sé ¿dónde estaba la tienda? ¿dónde estaba la tienda? allí ¿verdad? sí ciudadana ciudadano o sea aquí en el ya no hay nadie mierda tengo que venderlo todo a ver espero que encuentres todo lo que necesitas bueno si pertenece a tu nave seguro que lo tenemos a la venta claro echa un vistazo comprar no comprar nada vender vamos a empezar a vender varios 86 alicates ayudante de escritorio hueberto bandeja de comida bandeja de mesa bandeja de muestras médicas base de batidora bastoncillos bolígrafo botella venga va botella de muestras ya tengo 10.000 bueno caja de tierra carpeta 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 carrete de cable cilindro robado cilindro robado cincel cinta a ver lo vendo por lo mismo que pone ahí no como otro jugador a ver más 4 sí vendo por lo mismo que pone cortacadenas un montón de cuadernos un cubo de rubik hostia super especial un cueco cirúrgico un dardo de pluma más dardos un destornillador un embudo envase de chunks vacío chunks ¿qué es esto? ah vale alguna comida o algo un juguete extintores que no lo quiero para nada ah el azú no he vendido nada el azú digital no tío ¿cómo me ponen esto? en varios hostia sí globo planetario grafadora herramienta climpadora modificador keringuilla o de mesa o fronteras solares llave de grifa maceta de mesa mancuerna me voy a poner musculoso marco digital de mesa martillo microscopio hay un montón de microscopios joder organizador de escritorio pañuelos pisapapeles de insecto hostia placa base supongo que no se verá para esto plato con forma de riñón hostia las suculentas estas un montón de suculentas una tablet taladro de empato tengo un montón taza de café tenedor termo tijeras vaso de whisky ventilador de mesa portátil y viales y gazos digitales tengo 5 joder eso tengo 11.000 créditos joder y supongo que esta tiene a ver recursos ayuda atuendo casco este casco este feo masada 11 casco gravipar este en mi escenario es lo que voy a vender este no este es el que uso aquí no tengo mucha munición nada armas de momento creo que ya está ahí la ayuda motiquines por supuesto estas cosas mejor no no vender de momento hay que pillar muchos recursos un placer hacer negocios contigo me agacho me agacho y me levanto pues está la cosa que va para largo evidentemente tengo que hablar actividades a ver que tengo entrego incremento tal tal ahora espero que la pueda completar su receta entonces ahora tengo que esperarme a que lo tenga hecha vale un pequeño paso marchante y mantener el ritmo de los problemas personales agente yumi me ha pedido que trabaje tipo parcial tal tal vale creo que estoy en actividades hablo con el científico que es justo no mentir hablar con el diplomático de la embajada voy a hacer eso para conseguir ¿dónde está eso? tengo que coger el tren venga vamos a coger el tren esto me suena a un juego cyberpunk así que podía coger también el tren aquí está el distrito comercial mola el distrito comercial claro esto nada 22 PE hay que ir para allá vale vamos para allá aquí se podía hablar con todo con todo aquí es que la gente se lo toma dicen que los fanáticos adoran a una serpiente hola si no entiendo ya para la tercera cita igual me hago pelirroja ¿qué pasa? es mi lugar favorito de la galaxia igual no lo sabe ni ella o sea la gente se va se va cambiando todo el aspecto hola ya no sé por qué montaron el negocio aquí les iría mejor en neón pero en Outland hay más gente como tú y yo vaya es el mejor de los sistemas colonizados hola no busco problemas yo tampoco adiós pasa de ellos vayamos a lo nuestro ¿qué es esto? gri no acabo de es como una G gri plan no sé qué no acabo de leerlo bien se ha flipado con las letras así modernas hay un tío aquí sentado ciudadano otro aquí parece estar triste aburrido y otro aquí aprueba tus instintos y afinar tus capacidades corporativas oye Ryujin busca los mejores del presente para construir un porvenir dichoso joder ¿qué me está perdiendo? postulate ya en el kiosco más cercano ¿qué me está perdiendo? muy buenas no sé pero se ha activado algo otra misión esto es si hay mil planetas pues tiene que haber diez mil misiones pero bueno yo voy haciendo las que me encuentre y las que no estén hechas pues nada así os comento a mí me pasó durante varios juegos porque he jugado he jugado aunque tengo mucha experiencia de RPGs bueno empecé siendo bueno jugando juegos de rol de esos de mesa y yo era era máster yo era el que llevaba el el tema y bueno tengo que hablar con esta pero espérate un segundo os cuento espérate señora que voy a para poder entrar en la embajada es necesario pedir cita ya eso suele pasar así pues bueno entonces después de jugar muchos juegos RPGs videojuegos me pasó que me convertí en completista o sea quería hacer todas las misiones de todo o sea hacer el juego al 100% y eso es un gran error eso pierde o sea pierde la esencia de de lo que es jugar o sea es bueno creo que estamos perdiendo la esencia de muchas cosas en la actualidad o sea estamos siendo demasiado materialistas y no disfrutamos de los de los momentos de pequeños de las pequeñas cosas y tal y y si que he jugado jugué no voy a decir un número porque tampoco lo sé pero jugué bastante en ese modo completista de hacer de hacer todas las misiones pero como lo hacía es que lo hacía buscando primero bueno no utilizaba guías no utilizaba guías solo en momentos puntuales a lo mejor algún en algún momento que me quedaba atascado pero no pero no utilizaba guías para todo el juego pero sí que buscaba en algunos sitios buscaba todas las misiones y me las preparaba en un excel y me ponía ahí todas las misiones y conforme las iba completando aleatoriamente evidentemente sin guía ni nada pero conforme las iba iba completando pues las iba apuntando en el excel y así y así hasta hacer el juego entero eso también lo hice con el The Witcher que eso fue un crimen a ver no sigue ningún orden no sigue nada pero tienes como otra estás como condicionado a hacer a buscar todas las misiones a hacer todas las misiones y a completar el juego al 100% eso que significa que no disfruta del juego igual que si lo haces improvisadamente cuando improvisas es cuando es más espontáneo como lo que estoy haciendo aquí ahora mismo ves me encuentro alguien puntal no sé qué pues voy haciendo eso y si no y si no lo encuentro pues no voy buscando nada ¿qué pasaba? que de esa manera iba buscando por todos lados claro las misiones las tenía clasificadas de tal manera que por ejemplo no sé si era en alguna ciudad o en algún sitio estaban estas misiones total total que iba iba pensando en completar el juego al 100% entonces eso no a mi parecer no lo recomiendo puede ser que haya gente que le gusta hacer así pero yo no lo recomiendo pues seguimos muy bien pues sí la seguridad de la seguridad le tiene un representante Chilson en el espacio puerto de nada ya está ya lo he conseguido ya tengo un nivel 3 pues voy a hacer voy a hacer una pausa que tengo que tengo mis necesidades y vuelvo enseguida hasta ahora pues estoy aquí de nuevo no soy muy largo la espera evidentemente voy a editarlo no pasa nada pues ¿qué tengo que hacer ahora? tengo que volver a decirle al tío si hay algo me han pagado ya a ver un segundo a ver ¿qué es esto? estoy de confianza habla con no recupera el paquete ah bueno tengo que volver a hablar con con Nisa entonces ya está a ver un momento ¿cómo se pasa aquí ahora? todo principal facción varios restituyendo confianza pues está completada ¿solo una completada? no sé es un poco raro ¿y la del diplomático ese ¿dónde está? ¿por qué solo hay una? ¿un poco raro esto? espera tío esto no 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 esto no todo un empleado que voy a presentar tengo que buscar el kiosco vale esto esto me lo han colado así hay un kiosco de no sé qué manteniendo el ritmo debido a problemas personales un macheteante un pequeño paso esto es la principal esto es la principal evidentemente ah claro pues eso vale de completazo tengo una porque estas pequeñas era la principal eso no vale eso no y en actividades hablo con el científico que hay esto no quiero investigar la caída de tensión o sea supongo que me habrán dado automáticamente me habrán dado dinero a ver un segundo 12.000 pues no sé pero bueno está acabada entonces ¿cuál hacemos ahora? vamos haciendo actividades supongo vamos a ver esto que es ¿a cuánto está? parece que está aquí aquí mismo vamos a correr un poco parece que está en el suelo debajo me he cansado esta estación homenajeo a los que fallecieron en la guerra colonial 90 metros 80 estoy muy cansado hostia que chungo y velar por los valores de la vanguardia o no lealtad y autosuficiencia en todas vuestras acciones como parte de la armada de las colonias unidas lo juro joder os doy la bienvenida con orgullo a la vanguardia pues conmigo no conté de momento y como bajo que abajo aquí tengo que subir pues no sé a ver 30 metros pues hay que bajar aquí abajo si y esto que es un esto es agua vale pues hay que bajar aquí abajo y se bajará entrando aquí hola hola señor es un ciudadano se puede entrar aquí sin más UC hostia estos son los los famosos UC te doy la bienvenida al tank si tienes una cita pero pone UC yo no me entero de nada solo aquellos con asuntos oficiales de las colonias unidas pueden acceder ¿qué es este lugar? esto es el tank el corazón el tanque de las colonias unidas aquí se toman todas las decisiones de la galaxia civilizada joder es importante este sitio tío ¿qué es lo que haces aquí? soy agente de recursos del tank mi trabajo es asegurarme de que quienes están aquí en misión oficial lleguen pronto a su destino vaya y de que cualquier infracción se resuelva rápidamente joder estoy buscando trabajo ¿sabe de alguien que necesita ayuda? no no, no voy a no, no tampoco voy a pasarme no voy a disfruta de tu estancia en Nueva Atlántida gracias ¿por dónde se entra? ¿se puede entrar, verdad? señora ¿puedo coger el ascensor? sí y bajo para abajo claro a ver coger planta no pone aquí nada de defiendencia, investigación tratar de saladero de la guardia pues no tengo ni idea dónde tengo que ir hola hostia, ha desaparecido ¿y eso? yo quiero ir ahí abajo comandante John Tuala ¿qué tenemos aquí? ¿otro fichaje para la vanguardia de las CU? ¿quieres ayudar a la gente de las colonias unidas mientras te ganas la ciudadanía además de unos créditos? ¿qué es la vanguardia? vamos a informarnos somos la flota somos la flota de voluntarios de las colonias unidas cualquier capitán puede unirse da igual su procedencia puedes pilotar tu propia nave y ganar créditos al tiempo que ayudas a la gente de todos los confines de las colonias unidas además de ganarte el derecho a la ciudadanía de las CU con el tiempo suficiente es cosa hecha pues suena bien porque voy a mi rollo y voy ganando ¿para qué quiero la ciudadanía de las CU? bueno aparte de formar parte de la mejor facción de la galaxia tienes acceso a descuentos en los servicios de cualquier mundo de las CU y créditos para momentos de necesidad incluso puedes adquirir propiedades aquí en Nueva Atlántida la ciudadanía te da todo eso y alistarse en la vanguardia es la forma más rápida de conseguirla pues sí que suena interesante pero eso es lo que pienso yo no lo que dice aquí cuéntame más me alegra oírlo alistarse es sencillo para entrar solo tienes que pasar un examen de vuelo y completar una misión de prueba conseguirás la ciudadanía en un abrir y cerrar de ojos pues esto sí que voy a hacerlo me parece a ver ¿qué decía este? ¿qué es la vanguardia? no, otra vez no de alistarme qué clase de trabajo acabaría haciendo eso sí que mientes a saberlo aquí se trabaja en lo que va saliendo cuando tengamos nuevas tareas te las comunicaremos pero puede haber de todo me lo imagino a veces podrías cazar naves enemigas en nombre de la armada de las CEU o puede que te llamen de la división científica para erradicar alguna especie invasora a veces hasta nos han pedido que nos enfrentemos a algún horromorfo o necesitamos ayuda con el cargamento pues esto todos los trabajos son laburosos pero a la vanguardia solo se la llama para aquellos que pueden ser movilitos la vanguardia está allí donde las CEU la necesitan pues esto sí que me está sonando bien porque es un poco lo que pues eso para cuando estás jugando y para pasar el rato y eso pues esto sí que es interesante ¿puedes explicarme qué saco yo al obtener la ciudadanía de las CEU? bueno aparte de formar parte de la mejor facción de la galaxia tienes acceso a descuentos en los servicios de cualquier mundo de las CEU y créditos para momentos de necesidad incluso puedes adquirir propiedades aquí en Nueva Atlántida la ciudadanía te da todo eso y alistarse en la vanguardia es la forma más rápida de conseguirla pues ¿qué decías que es la vanguardia? somos la flota de voluntarios de las colonias unidas como lo has dicho cualquier capitán puede unirse da igual su procedencia puedes pilotar además de ganarte el derecho a la ciudadanía de las CEU ya me lo has dicho antes no sé por qué he salido otra vez aquí vale me apunto tú dime que tengo lo que tengo que hacer vale genial baja con el ascensor hasta la sala de orientación de la vanguardia puedes ir empezando en cualquiera de los terminales de registro el sistema te guiará con el resto y si tienes alguna pregunta será un placer responderte ya pero yo he venido por otra cosa pero es que me estáis liando todos bueno cojo el ascensor y vamos a ya se me ha olvidado orientación de vanguardia era este y vasco no viene conmigo si hostia vasco tú siempre estás aquí a mi lado no como joder el vasco que apañado que es entonces espérate que tengo que marcar las misiones pero ah o sea solo puedes tener una misión no puedes tener varias amigo joder vaya rollo creo que para me voy a registrar creo que para para encontrar lo de la lo del pozo tengo que hacer aquí registro la vanguardia menú principal nombre de candidato Julius criminal eso sé yo recompensa todo al cero para registrarse en su examen seleccionado que pasa que no puedo no puedo leer no sé es algo raro para hablar bien pero para leer a ver para registrarse en su examen selecciona acuerdo de alistamiento nota cualquier recompensa pendiente de las CU puede abonarse antes de continuar anda acuerdo acuerdo de alistamiento nombre de candidato Julius criminal total al unirse a la vanguardia de las colonias unidas se compromete a realizar los servicios requeridos para estas que podrían situar situarle en un grave peligro que podría considerarle daños a usted o a su nave o incluso la muerte y ya claro esta cosa me suena porque yo una vez me tiré en paracaídas y firmé un documento parecido y he hecho varias cosas así varias cosas locas no estoy de acuerdo yo Julius criminal accedo hostia opcional por la sala de ventilación voy a explorar la sala explorar la sala consignimiento presentado puede dirigirse a la cámara de examinación a través de la sala de orientación el nombre que le damos a bienvenida Julius criminal diríjese a la cámara de examinación para atrás ok registro aceptado y se salto puedes continuar con las exposiciones históricas de la sala de orientación o proseguir con el examen y yo se pime agacho claro y el opcional explorar esto ya lo he hecho voy a explorar la sala de orientación aquí está ¿qué es esto? en 2150 la humanidad supo que la magnetosfera terrestre colapsaría en algún momento de los siguientes 50 años acabando con la vida en el planeta se tuvieron que tomar medidas drásticas pero para transportar de forma segura a toda una civilización se necesitaba un nuevo tipo de cooperación de valor y de unión por eso en 2159 se fundaron las colonias unidas para hacer posible este viaje justo un año después la Galileo la primera de muchas naves colonia aterrizó aquí en Jemison dando comienzo a una nueva era en la historia la era de las colonias unidas de los numerosos conflictos entre las grandes facciones galácticas ninguno fue tan brutal como la reciente guerra colonial entre las de U y el colectivo Freestar la guerra colonial desencadenada cuando Freestar rompió el tratado de Narion al colonizar sin autorización el mundo de orgullo de Vesta en 2308 pronto se extendió por la galaxia ambas partes y se han convertido en la guerra de la guerra y se han convertido plataformas de combate mecanizadas o mecas y hasta criaturas alienígenas modificadas genéticamente el infame seno armamento de las CEU no cambiaron las tornas hasta 2311 en la batalla de Cheyenne el colectivo Freestar usando una flota civil a modo de escudo humano logró acabar con la superioridad de la armada de las CEU tras su sorprendente victoria contra la armada más poderosa de la galaxia el colectivo ofreció sus condiciones para la paz que las colonias aceptaron en aras de atajar el coste en vidas humanas la galaxia ha sido reconstruida desde entonces vaya os comento tiene un problema con el micro me lo he lo tenía mirando para arriba o sea que en las conversaciones anteriores no me habías escuchado yo creo que los que glorifican las guerras es porque no participaron en ellas hostia vale pocos mundos colonizados se libraron de la guerra colonial pero en ningún otro sitio pudo verse más claramente la crueldad de la guerra moderna que en el planeta ni ira del colectivo inicialmente ocupado por fuerzas invasoras de las teú como posición avanzada de operaciones los reiterados intentos de retomar el planeta por parte del colectivo solo condujeron a la destrucción partes enteras del mundo quedaron calcinadas un espantoso testimonio de lo lejos que pueden llegar el ingenio y la crueldad de los humanos bueno eso es cierto hoy por igual sigue siendo un recordatorio de los horrores de la guerra sin cortapisas y las dos cosas por igual eso en mitad de la guerra colonial una tragedia de otra índole azotó Londinion una ciudad de las Ceu un centro de suministros esencial recién construido para el esfuerzo bélico de las colonias unidas quedó arrasado por unos de los más misteriosos depredadores de la galaxia los horromorfos horromorfos los horromorfos una amenaza rara pero omnipresente para los mundos colonizados arrasaron la ciudad sin previo aviso y de un modo jamás visto los valientes esfuerzos del ejército de las Ceu ralentizaron el asalto pero las criaturas resultaron ser imparables al final se tomó la decisión de destruir el espacio puerto de Londinion lo que aisló por completo a la ciudad el brote y a su población las Ceu siguen desoladas por la tragedia de Londinion no puedo dejar de mirarlo un horromorfo de verdad hostia pues si que son feos los horromorfos bueno pues lo vamos a dejar aquí porque tengo cosas que hacer y ya me parece que suelo suelo durar mi vídeo intento que dure entre media hora más o menos y una hora y ya llevo más de llevo más de una hora o sea que repito gente vivir vuestra vida de tal manera que al final de ella digáis joder que viaje chao chao hasta el siguiente te